Y estábamos preparando el programa. En ese sentido, cuando nos sorprendió la noticia de la partida sin aviso de Juan Carlos Esteban, y dijimos, bueno, no, perdón, Esteban merece un programa para él solo. Imagínense lo que le traje, mire. Encuadra histórico, primera edición del año 2001. Encuadra histórico, segunda edición del año 2003. Carlos Gardel, ses antecedentes franceses, en castellano. Carlos Gardel, ses antecedentes franceses, el mismo libro, pero en francés, con Georges Galopi y Monique Ruffier. Tango, vigencia y crepúsculo, Juan Carlos Esteban. Carlos Gardel, controversia y punto final de Juan Carlos Esteban con Monique Ruffier y Georges Galopi. Al rescate de Carlos Gardel, si Daniel se ríe, también en coautoría con Georges Galopi. Y el padre de Carlos Gardel, que ya lo comentamos con motivo del día del padre, con Georges Galopi y Monique Ruffier. Y como si esto fuera poco, están autografiados todos estos libros, les digo. Además, está en imprenta el último libro, pusimos la tapita en las redes sociales. Carlos Gardel, el desamparo del joven Gardel, de Georges Galopi y Juan Carlos Esteban. Este libro está en imprenta y, bueno, Esteban me solicitó el prólogo y, obviamente, lo hice con mucho gusto. Y me sentí, verdaderamente, lo consideré un privilegio, porque podría haberle pedido el prólogo a mucha otra gente. Y, sin embargo, sorpresivamente, me lo requirió a mí. De manera que, bueno, comprenderá que con todo este material, que, por supuesto, no vamos a leer, como es nuestra costumbre, por ahí, distintos pasajes, porque no nos da el programa de dos horas, pero le quiero comentar. Voy a empezar por comentarle, porque este también, déjenme que haga un poco de chapa, ¿no? A mi buena amiga Ana Turón, buena consejera y mejor divulgadora de una empresa común, cordialmente, Juan Carlos Esteban. Esa es la primera edición. Que, en realidad, yo primero tuve la segunda edición. Y después de esto, cuando ya tenía la segunda edición, después Esteban me regaló la primera. A Ana de Azul, con todo cariño, 27 del 9 de 2003. Esta fue la primera vez que lo vi, Esteban, en el congreso que se hizo en Buenos Aires sobre la nacionalidad de Gardel. Carlos Gardel, sus antecedentes franceses, en la edición en español. Dice, querida Ana, ¿qué te puedo decir que no esté impreso como reconocimiento en la 246? En la página 246, cuando hace un agradecimiento y me menciona. 17 de mayo de 2006. Después de esto, este se lo pedí descaradamente, porque, claro, la edición francesa no se conseguía en Argentina. Y este no está dedicado, fíjese, me lo... no está dedicado. Bueno, Tango, Vigencia y Crepúsculo, para Ana, con el cariño de siempre, un abrazo, Esteban. Carlos Gardel, controversia y punto final. A mi querida amiga Ana, Juan Carlos Esteban. Al rescate de Carlos Gardel, a mi amiga Ana Turón, en reconocimiento a su firme defensa a la verdad sobre el origen de Carlos Gardel. Un gran abrazo, Juan Carlos Esteban. Y el padre de Gardel, querida amiga, por tu lucha denodada por la misma causa, con todo cariño, Juan Carlos Esteban. Usted sabe que a mí me encanta, es decir, yo valoro muchísimo cuando un libro está autografiado. Por eso por ahí cuando compro un libro usado y encuentro que está firmado por el autor, a alguien por ahí que no... a una persona totalmente desconocida para mí, pero me encanta ver esas... las dedicatorias. Y si es para alguien conocido, ni hablar. Me ha pasado de encontrar así de segunda mano libros verdaderamente... o sea, que han pertenecido a bibliotecas importantes, ¿no? Bueno, esto es lo que le vamos a comentar hoy. Vamos a hacer un pantallazo, obviamente, de algunas perlitas. También teníamos previsto charlar con Juan Carlos Esteban más sobre la fecha de la presentación de El desamparo del joven Gardés. Un libro que... ya les voy a comentar algo, no todo. ¿Sabe por qué no todo? Porque todavía este libro está inédito. Entonces no me corresponde a mí dar ninguna primicia. Juan Carlos Esteban ha sido un autor... Bueno, primero, es el autor gardeliano que más libros produjo. No hay ninguno que haya escrito tanto como Esteban. Y más intenso es si pensamos que el primer libro fue recién en el año 2001. Casi diríamos un libro por año, un libro cada año y medio por ahí. Muy polémico ha sido por el aspecto que decidió profundizar y abordar. Y por eso también muy importante. Porque Esteban ha buscado cosas que antes nadie había buscado. Había autores que se repiten unos a otros. Bueno, Esteban no se repite de nadie. Esteban tomó la base de lo que se conocía y empezó a profundizar desde un ángulo diferente de lo que se había hecho hasta el momento. Por ejemplo, a ver. Usted sabe que Gardel en el año 1000... el 8 de octubre de 1920 se presenta en el consulado uruguayo. Se dice nacido en Tacuarembó y le dan los papeles como nacido en Tacuarembó. ¿Qué es lo que origina después todo? Una serie de problemas porque en su testamento era clara que había nacido en Francia pero que tenía la libreta de enrolamiento y todo su documento figuraba como uruguayo. Entonces, ¿qué hace Esteban? Eso se conocía, se sabía. Empieza a buscar la parte legal. A ver, ¿por qué Gardel se presenta en el consulado uruguayo en 1920 y se dice nacido en Uruguay? ¿Qué otra cosa podría haber hecho? ¿Podría haberse declarado como nacido argentino? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Podría haberse... Entonces, empezó a buscar la situación, el encuadre histórico que es el que nos plantea en este libro que fue el primero que hizo. Y después, si bien después los libros tienen otros títulos y demás, en general lo que sigue profundizando es más o menos siempre el mismo aspecto. Esteban no profundiza por ahí en los discos o en las giras o en las películas. Esteban profundiza en la parte de la documentación de Gardel. Entonces, por ejemplo, lo que busca es Gardel, muy bien asesorado. Antes de que ese papel venciera, de que esa constancia perdiera vigencia, se naturaliza como ciudadano argentino. Entonces, después, anda a cantarle a Gardel. Fue una jugada de ajedrez muy inteligente. Esa es una de las cosas que nos da a conocer en todo esto que usted ve acá. Otro de los aspectos muy importantes que da a conocer Esteban, otro tema que profundizó muchísimo, fue el tema de las sucesiones. La sucesión de Gardel en Argentina se conocía, pero nunca se había profundizado tanto y no se conocía la sucesión de Gardel en Uruguay. Esteban viajaba mucho a Uruguay por razones personales y alguna vez nos contó en una rueda así de una cena que su primer libro en cuadre histórico había sido porque en sus frecuentes viajes al Uruguay, cuando a él le decían que Gardel había nacido en Uruguay, él veía que no. Y se puso a profundizar y escribió este primer libro como respuesta a sus amigos. Tan así es que uno de los capítulos se llama Carta a un amigo oriental. Entonces, ¿qué hace? Él va desarrollando punto por punto, buscando y hurgando, pero con una meticulosidad impresionante. Después, bueno, ese es otro de los puntos que fue fundamental, Esteban, fue el tema de la prisión de Ushuaia. Usted recuerda, muchas veces habrá escuchado decir que Gardel estuvo preso en Ushuaia. Y eso no es verdad. Al menos nunca se pudo demostrar que haya estado. Pues bien, Esteban se encarga de demostrar que Gardel no estuvo preso. ¿Y cómo demuestra usted que alguien no estuvo preso? Pero, ¿usted puede demostrar que usted nunca estuvo preso? Yo no puedo demostrar que no estuve. Bueno, pues Esteban se encarga, justamente, profundizando en la legislación de la época, qué delitos había que cometer para ir a Ushuaia, por ejemplo, qué edad había que tener para ir a Ushuaia. Y, bueno, armando todo un rompecabezas muy complejo, deja sin efecto el tema de la prisión de Ushuaia. Otro tema que Esteban esclarece muchísimo es el tema del desertor francés. Yo creo que muchas veces se dijo que Gardel era desertor porque no había ido a la guerra en Francia, no era la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, además con el valiosísimo apoyo de Georges Galoppa y Monique Ruffier, Esteban da a conocer, por ejemplo, leyes francesas 1905, las leyes militares de Francia, una cosa impresionante, que lógicamente por ahí tan meticuloso y con tanto detalle, hay libros que son para la persona que se ha especializado en Gardel, y hay libros que por ahí son, es necesario algo un poco más ameno, más didáctico, o más superficial, ¿cierto? Depende del público, por eso tiene para todos los públicos acá. Y Esteban demuestra que Gardel no fue desertor francés. Y Esteban demuestra que Gardel no fue desertor francés. Y Esteban demuestra que Gardel no fue desertor francés. Él registró himself como un nacional uruguayano en la consulación uruguayana en Buenos Aires en 1920. Y tres años después se convirtió un ciudad de argentino naturalizado. Ahora, en realidad, la ley francesa lo hubiera tratado no como desertero de todo. Él no estaba en peligro de ser arrestado. Eso es algo de así, en tres minutos o en cinco minutos, decirle qué es lo que escribió Esteban, ¿qué es lo que escribió? Acá tenemos ocho libritos que en realidad, bueno, son seis porque en cuadro histórico están las dos ediciones y sus antecedentes franceses están en dos idiomas. Y el otro que está en imprenta y que esperemos que no demore demasiado tiempo más en salir. Vamos a seguir comentando. Ya que estamos sojeando este libro Carlos Gardel sus antecedentes franceses escrito en coautoría con Monique Jufier de San Blancán Juan Carlos Esteban y Georges Galoppa Monique Jufier y Georges Galoppa de la Asociación Gardeliana de Toulouse. Este libro, Carlos Gardel sus antecedentes franceses fue entregado especialmente a las autoridades gubernamentales de Toulouse a M. Le Maire que en ese momento era Jean-Luc Moudinck. ¿Y por qué? Porque Galoppa y Ruffier buscaron justamente los antecedentes franceses de Carlos Gardel. Hicieron el árbol genealógico que ya había un antecedente previo, no muchos años antes y rastrearon toda la familia Gardez, toda la familia de, empezaron por la familia de la mamá de Gardel. La serre vino mucho después. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, dieron a conocer el divorcio de los abuelos de Gardel. La cosa que el acta de divorcio y demás. El segundo matrimonio de la abuela de Gardel. Rastrearon mucho, por ejemplo, hay una carta de Gardel en la que dice que Gardel le escribe a su mamá desde Venezuela y le dice estoy en Venezuela país que vos conoces, le dice Gardel. Entonces, bueno, era obvio que Doña Berta conocía Venezuela, pero no había mayormente detalles. Ella lo contó en algún reportaje en la revista La Canción Moderna en 1936. Ella lo contó en algún reportaje en la revista La Canción Moderna en 1936. Ella lo contó en algún reportaje en la revista La Canción Moderna en 1936. Pero sin dar, no se habían encontrado fechas y detalles de esa estadía. Bueno, y Galópez y Rufier encontraron todo eso. Entonces, cuando armaron bien el árbol genealógico de la familia materna de Carlos Gardel fue cuando hicieron este libro Sus Antecedentes Franceses y en la segunda parte Esteban incluye el juicio sucesorio de Gardel en la Argentina. Puesto a ver esto es un tema posterior a Gardel porque el juicio sucesorio es después de su fallecimiento. Pero, ¿qué pasa? Con esto Esteban está demostrando por qué el testamento de Gardel tuvo validez. Porque el testamento de Gardel ha sido cuestionado por un lado porque fue un testamento hológrafo, es decir, de puño y letra que no estuvo hecho ante ningún escribano, que no estuvo hecho ante ningún escribano, no estuvo certificado. Gardel se encerró y lo escribió. Que no estuvo hecho ante ningún escribano, no estuvo certificado. Gardel se encerró y lo escribió. Que no estuvo hecho ante ningún escribano, no estuvo certificado. Gardel se encerró y lo escribió. Punto. Lo dejó en una caja fuerte en el banco de Boston que eso tampoco se conocía. Lo dio a conocer Esteban en la caja de seguridad. Y se cuestionó diciendo que no lo había escrito Gardel, que lo había escrito otra persona, que qué sé yo, que bueno, una serie de dinas y diretes que fue sometido a un peritaje por el comisario Torre y el doctor Juan Fenoglio que hicieron un libro muy interesante llamado Carlos Gardel Investigación Criminalística. Obviamente esos peritajes fueron tomados en cuenta por Esteban al momento de desarrollar otro montón de circunstancias. ¿Qué resultado arrojaron los peritajes? Bueno, pues que el testamento no tenía correcciones ni enmiendas ni raspaduras ni nada que había sido escrito de una sola vez por la misma persona. Es decir, que la persona que escribió el testamento es la misma que lo firmó. Ergo, era Carlos Gardel. Esteban se mete mucho en el tema de la validez del testamento porque es decir, que en la Argentina tiene validez un testamento escrito así, hecho así de puño y letra y sin testigos ni nada, cosa que por ejemplo en Uruguay no, entonces es comprensible que por ahí se lo haya cuestionado. Por eso es importante este tema del juicio sucesorio que si bien es posterior a Gardel pero sirve para reafirmar su nacionalidad francesa. ¿Por qué? Porque si el testamento es este si este si 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 el testamento o sea si está todo bien es creíble digamos cada vez más. La leyenda del indocumentado dice Esteban y dice mire le empiezo a leer el primer párrafo aún reglamentada la ley de organización consular en la República Oriental del Uruguay el 17 de enero de 1917 en el artículo 86 así escribía Esteban es impresionante este para para profundizar no jurisprudencia anterior bueno el examen de ADN Esteban bueno esto se lo voy a comentar después el tema del ADN merece un capítulo aparte circular del cónsul de Francia en Buenos Aires fecha del 17 de noviembre de 1915 fíjese lo que buscó Esteban claro porque se decía que este que Gardel era desertor porque no se había presentado a la Primera Guerra Mundial como le habría correspondido siendo nacido en Francia pero Esteban buscó a ver los llamados que hubo de Francia que ya se venían buscando porque yo recuerdo en algún libro uruguayo en algún libro de Ablis el mismo Ablis decía en alegato por la verdad que habían consultado a Francia y que el pequeño Charles Gardel no figuraba en la lista de los llamados a las armas pero claro no figuraba pero nada más pero claro no figuraba pero nada más Esteban acá estuvo buscando el llamado que hace Francia a los franceses e hijos de franceses radicados en el extranjero ministrado de Fons acá este claro hubo mucho buscado por este George Galopa por ejemplo de la asociación de Carlos Gardel la movilización en la Argentina ¿Quiénes fueron a Francia? ¿Cuántos? Bueno impresionante muy 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 este el artículo 33 de la instrucción de aplicación referente de octubre de 1905 ¿No? Este y bueno ¿Por qué entonces es decir que bueno Gardel no no fue desertor fue este declarado en rebeldía por no presentarse pero necesitaba este no habría si no hubiese hecho ese documento como nacido en Francia nunca habría podido ir a actuar en en París nunca habría es decir habría tenido problemas de hecho intentó viajar al extranjero antes y no pudo antes de de tener todo de hacer ese trámite ahora bien el examen de ADN es un tema que viene ya desde hace bueno desde que se conoce el ADN a ver al haber nacido en Francia y después haber hecho sus documentos como nacido en Uruguay y el único documento que relaciona al chico nacido en Francia de apellido Gardez 1890 con el uruguayo Gardel de 1887 el único documento que los que los relaciona es el testamento hecho por el propio interesado hubo quien cuestionó que el testamento ya Gardel se había muerto cuando lo y lógicamente pero bueno este entonces los uruguayos dicen que son dos personas diferentes los uruguayos por ejemplo cuestionan que el que murió en Medellín Gardel nacido en Tacuarembó en 1887 no es el mismo que nació en Francia Gardez 1890 y que pasa en 1885 no lo inscribieron entonces digamos es como que no murió nunca el chico nacido en Francia es así muy complejo y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y entonces los uruguayos atribuyen otra historia a Gardel, otra madre, otro padre, otras fechas, otra personalidad, otro todo. El Gardel uruguayo es el que estuvo preso en Ushuaia, el Gardel uruguayo es el que era un delincuente, el Gardel uruguayo era un resentido, el Gardel uruguayo estaba mal de la voz en decadencia justamente cuando estaba por ir para Estados Unidos. En fin, nunca supe qué le admiran, pero bueno, ese es el Gardel uruguayo. Y por esa razón se plantea desde hace ya varios años la posibilidad del tema del ADN. ¿Cómo sería? Es fácil, según lo plantean. Si el que está en la chacarita, si el ADN del cuerpo del que está en la chacarita es compatible con el ADN de Doña Berta, es el Gardel, el cantor, es el nacido en Francia y nada tiene que ver con el uruguayo. Que es lo que ya sabemos todos. Y si no fuese compatible, se supone que sería todo lo que dicen los uruguayos. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay que autorizar ese ADN. No se puede ir a hacer un ADN así porque sí. Cuando lo solicitaron a la justicia, la jueza dijo que no. Porque de acuerdo con el testamento, con los juicios, es decir, la justicia argentina y la justicia uruguaya ya determinaron al momento de hacer las sucesiones que el cantor que murió en Medellín es el mismo que había nacido en Toulouse. Entonces no hay motivo para hacer ningún ADN. De eso también se ocupa mucho. Juan Carlos Esteban ha hecho, incluso ha hecho llegar sus libros a autoridades argentinas y uruguayas explicando por qué, cuáles son los fundamentos legales por los que se reconoció. Es decir, no se puede desconocer el fallo de la justicia, tanto argentina como uruguaya, así porque sí, en forma antojadice, sin tener un argumento verdaderamente sólido y verdaderamente importante. Esto es algo de lo que nos dejó Juan Carlos Esteban. Y por eso le dije, el programa de hoy no me iba a alcanzar. Yo sé que no me va a alcanzar todavía, tenemos una hora, pero yo sé que no me va a alcanzar. No importa, porque si no alcanza hoy, lo seguiremos en otro momento. Tango, Vigencia y Crepúsculo es otro libro de Juan Carlos Esteban, en el que hace un análisis de un gardel dentro de la historia del tango, podríamos decir. Pero además, yo le dije hoy que al comienzo que Esteban se había dedicado mucho a demostrar el origen francés de Gardel. Le dije que no se había interesado por ahí, no había hecho trabajo sobre los discos ni sobre las películas. Bueno, el punto de Esteban era el origen nacionalidad, que es el punto de muchos, porque es un tema que por ahí lleva como al... Es tan complejo todo que en Rusia me interesa mucho y me interesa ir mostrando más o menos uno por uno, porque sucede siempre que el oyente se interesa por Gardel y tiene interés por ahí por saber cuál de los libros es el que más le va a interesar. O qué contiene cada libro es el objetivo nuestro. Hay una foto de Gardel, que se lo ve en Estados Unidos, apoyado así junto al retrato de su mamá, que para quienes nos ven por internet lo muestro así porque creo que alcanza a verse. Entonces, hubo quien supuso que esa foto podía estar trucada y que en el original no fuera Doña Berta la que estaba en la foto. Y aquí estamos en estos mates con Gardel, compartiendo... Controversia y punto final fue hecho en coautoría con Mónica Rufié y Jorge Galopa. Y bueno, acá en Controversia y punto final, Esteban por ahí publica una selección de trabajos que había puesto en internet. Esteban publicaba mucho en Gardel Web, que comentábamos recién en el sitio de Jacques Loupic. Publicaba mucho también en Los Amigos de Gardel, un blog que también desapareció. Publicaba, porque bueno, falleció quien lo llevaba a cabo y después no... Algunos trabajos también publicados en Todo Tango. Entonces, ¿qué hacía? Muy inteligentemente, juntó los trabajos, o sea, hizo una selección de sus trabajos, que todos tenían el mismo eje siempre de la nacionalidad de Gardel, y los iba publicando en papel. Pero ya cambia el... es decir, el tono es más peleador, más camorrero, más con un destinatario específico, una destinataria específica. Entonces, por ejemplo, un título, sí, al azar, Gardel y los opinólogos, ¿no? La clonación documental, título con mucha ironía. Julio Descaro, rescatado de la fábula, la injuria como método, desmentida de Juan Carlos Esteban. En cierto, es un tono más el revés de la trama. Claro, Ricardo Ostuni y la pericia de su testamento, ¿no? Porque Ostuni cuestionaba el testamento, aunque después se supo que no había sido peritado. El peritaje vino después, bueno, acá incluso reproduce el trabajo de los peritajes del comisario Torre y Fenoglio. La documentación uruguaya no es válida, y el por qué. Francia se notifica oficialmente de su deceso. En fin, manual de sonceras orientales. Claro, esto tenía así una destinataria evidente a quien le... Aparte la va nombrando. Bueno, y acá ya empieza Gardel y Paul Lacer, su padre biológico, es decir, quien Doña Berta señalaba como el padre de Gardel, que había trabajado como tipógrafo, y tema que después va a seguir desarrollando. Es decir, en síntesis, los libros de Esteban siempre se basan en los mismos documentos. Al rescate de Carlos Gardel, es justamente Al rescate. Es un libro también de pelea. Un libro que por ahí titula los artículos como Historia de Aparecidos. Claro, porque la historia de Aparecidos y de Desaparecidos y todo eso, así lo llaman, con esa ironía. Y en la segunda parte hay mucho de Jean-Marie Gardel, del hermano de Doña Berta, y su familia de Saumur, y hay muchas fotos, y hay mucho documento. Por eso, el código civil, la identidad. Tal vez ahí sea la síntesis, ¿no? Lo que le interesaba a Juan Carlos Esteban era la identidad de Carlos Gardel. Y como no es el mismo, el que nació en Francia y el que nació en Uruguay, son dos personas diferentes, dos historias distintas, a Esteban le interesaba rescatar, ¿cierto?, aquel francesito. Y también es a lo otro, que en la historia del Gardel Uruguayo, Doña Berta, la critican mucho y la critican sin sentido, ¿no?, porque no hay nada que documente. Por ejemplo, dicen los uruguayos, es algo que Esteban se encargó de demostrar, o sea, los uruguayos dicen que Doña Berta estuvo en Uruguay incluso antes de 1890. Esteban se encargó de demostrar que no, porque al demostrar que había estado en Venezuela, que de Francia fue a Venezuela, de Venezuela volvió a Francia, y de Francia vino a Argentina, entonces no queda lugar, no queda tiempo para que hubiese estado en el Uruguay. Este, realmente el trabajo es, este, hay un antes y un después, digamos, ¿no? Es el primero en la historia de Gardel de dar a conocer un montón de información. El padre de Gardel, hecho con Jorge Galopa, Monir Rufié, lo comentamos, comentamos algo de esto cuando, para el Día del Padre, recordarán que estuvimos comentando este libro, pero hay cosas de Juan Carlos Esteban que estuvieron, fueron publicadas, habían sido publicadas en Internet, y acá las junto para este libro. Lo mismo sucede con el próximo libro, con este, el desamparo del joven Gardel, que aparte tiene un diseño de tapa tan bonito, tan hermoso, y lo que aporta, este, ya lo vamos a charlar. Y yo sigo ojeando este libro, el padre de, Carlos, el padre de Gardel, la UNESCO, Carlos Gardel y la mala memoria, es uno de los, crónicas miserables, es así, ¿eh? O sea, era duro, Esteban, cuando, al momento de, de, este, cuando atacaban a Gardel, ¿no? Esteban lo defendía, pero no dejaba pasar nada, no dejaba, era muy detallista. Y, bueno, condición rencorosa, claro. Y, últimamente, el día 13 de junio, Esteban publicó el anuncio de un nuevo libro. En nuestro anterior libro, El padre de Gardel, si bien habíamos hecho un análisis parcializado de la vida de Paul-Jean Lassert, no se nos escapaba indagar sobre el origen desconocido de su patrimonio posterior a su detención. Es decir, recordemos que Paul-Jean Lassert había estado preso. Ahora, ¿qué encuentran? Que tenía un montón de casas, propiedades. Entonces, se ponen a investigar a ver qué, de dónde había sacado ese, ese dinero. También calificábamos severamente su inconducta frente a su presunto hijo. Los hechos posteriores confirmaron nuestras sospechas. Ellas aparecen estudiadas y documentadas en un nuevo análisis que abarca la trayectoria de Paul-Jean Lassert desde su salida de la cárcel hasta su muerte en 1921 y que se prolonga hasta mediados de 1940 a través de sus deudos. El libro, escrito conjuntamente con George Galoppa, está en preparación en su etapa impresora y se distribuirá a través de proa en el mes de julio próximo. Bueno, ha habido una pequeña demora. El título será El joven Gardel y un vergonzoso legado después se cambió prologado por nuestra Ana Turón presente. Y, claro, esto viene porque familiares descendientes de Paul-La Serra, en Francia, claro, quieren, obviamente, recontentos de ser parientes de Gardel, imagínense, entonces quieren hacer el ADN. Yo personalmente no soy, no, 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 no estoy a favor o sea, me resulta tan tan desagradable, de tan mal gusto eso de tener que ir a exhumar, no, 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 por favor. Es, no, me hace mal, no. Este, o sea, por esa razón no es, entiendo que desde la ciencia es este lo ideal y serviría o sea, es indiscutible y serviría por ahí para terminar con un montón de dudas. Dudas que yo no tengo por otra parte. O sea, yo no necesito un ADN para saber que Gardel era hijo de su mamá. Lo creo porque creo en Gardel. Entonces, si creo en Gardel, si respeto a Gardel, si admiro a Gardel, cuando veo que Gardel es mi queridita mamita, yo no puedo dudar de eso porque entonces ya dejaría de admirarlo. O no. Pero bueno, este, hay intereses, hay, bueno, curiosidades que Esteban dice acá una curiosidad morbosa. ¿Qué sé yo? Creo cuando Doña Berta dijo ese de la padre de Carlitos, ¿por qué lo voy a dudar? Yo no lo dudo porque creo en Doña Berta, porque la respeto a Doña Berta, porque la considero. ¿Qué sé yo? Creo cuando Doña Berta dijo ese de la padre de Carlitos, ¿por qué lo voy a dudar? Yo no lo dudo porque creo en Doña Berta, porque la respeto a Doña Berta, porque la considero. ¿Qué sé yo? Creo cuando Doña Berta dijo, ese era el padre de Carlitos, ¿por qué lo voy a dudar? Yo no lo dudo, porque creo en Doña Berta, porque la respeto a Doña Berta, porque la considero ¿Qué sé yo? Creo cuando Doña Berta dijo, ese era el padre de Carlitos, ¿por qué lo voy a dudar? Yo no lo dudo, porque creo en Doña Berta, porque la respeto a Doña Berta, porque la considero Realmente, si usted lo googlea, va a ver que lo critican de una manera impresionante Que miente, que tergiversa, que oculta, que no dice, que no sé qué Pero, obviamente, todo tema tiene una interpretación subjetiva ¿Cierto? Ante un hecho determinado, uno lo interpreta de una manera y el otro de otra Pero lo que no se puede negar jamás es lo que le comentaba Justamente, usted sabe que yo en este espacio no quiero polémicas No quiero discusiones, no quiero nada de eso ¿Usted quiere pensar distinto? Piense distinto Pero no me venga a discutir Yo sé lo que creo y sé por qué pienso así Y no tengo por qué explicarle a usted ni convencer a nadie Cada uno que piense como más le guste No se fue Esteban se quedó entre todos los gardelianos En esta pila de libros, en todos los conocimientos que hay acá En toda la información, en todos los datos Y muchísimas gracias, Juan Carlos Esteban, por haber estado trabajando por don Carlos Gardel ¡Hace up! ¡Eh! Gracias por ver el video.